No me quería detener, pero me detuve, porque ciertamente cuando Dios habla, hay que obedecer. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, la cual se encuentra en el libro de Enemías, capítulo 2, versículo 11. La Biblia dice, cuando llegué pues a Jerusalén, después de tres días de estar allí, me levanté de noche, ni yo, ni unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni cabalgadura conmigo estaba, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu corazón? Quizás, así como Enemías, te encuentras en un tiempo donde los muros están caídos. Enemías salió por la ciudad y se dio cuenta de que estos muros derribados, aunque era difícil, volver a levantarlos no era imposible. Enemías tomó la decisión que quizás tú y yo hoy debemos retomar. Levantar esos muros caídos, restaurar esos muros caídos, restaurar ese matrimonio que está en el suelo, ese negocio que ha quebrado, o incluso esa iglesia que está pasando por un momento difícil. Dios puede usarte, Dios puede usarte, no cometas el error que cometen los cobardes. Los cobardes salen corriendo, los cobardes simple y llanamente se van, pero los Enemías le prestan atención al proyecto de Dios y lo levantan y lo hacen. Yo también pertenezco a una congregación, pertenezco a una familia que quizás en ciertos momentos no hemos visto los muros casi destruidos o quizás prendidos en fuego. Pero hemos tomado la decisión de creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Yo lo creo también contigo, en el nombre de Jesús, a levantar esos muros caídos. Yo también contigo, en el nombre de Jesús.